El IBEX 35 ha cerrado este miércoles con una moderada subida del 0,3% a pesar de la fuerte caída sufrida por Inditex. La firma ha presentado resultados a primera hora de la mañana. Esa caída ha sido compensada por los bancos, particularmente por BBVA y Santander. En la parte alta del selectivo encontramos precisamente a Santander, seguido de Bank Inter, con subidas superiores al 2% y en tercera posición como valor más alcista encontramos a IAG. La aerolínea ha visto subida, elevada su recomendación por parte de RBC a pesar de las incógnitas que perviven en su modelo de negocio como el Brexit. Pero como decíamos, el gran protagonista de la sesión ha sido Inditex. La firma gallega ha presentado resultados peores de lo esperado por parte del mercado y ha cerrado la sesión con una caída del 4,4% por detrás. Encontramos a Endesa e Iberdrola con caídas del 1 y el 0,6% respectivamente. En el plano internacional hoy Boeing vuelve a ser protagonista después de que Canadá se haya sumado a una larga lista de países en prohibir la circulación en su espacio aéreo del modelo 737 Max de la firma estadounidense. En cuanto al Brexit, tras la derrota sufrida ayer por Theresa May, hoy se volverá a votar en el Parlamento. En esta ocasión, si puede haber o no un Brexit sin acuerdo. Gracias por ver el video.